Hola, otro video de Psychotic Tuts. Hoy vamos a hacer el reto de Bean Boozled. Son Jelly Beans y es un juego donde todos se ven iguales. Unos saben como diarrea y los otros saben buenos. So, because we love you guys, we're gonna play this and probably puke. Let me show you how it looks. That's it. I'm a klutzo. Ok, nos hemos preparado con agua, horchata, y un vasito para escupir los sabores cochinos. Ok, el primero que agarramos es manteca roja, palomitas o huevo podrido. Ok, solo vamos a buscar es este. Yeah. Ok. Cheers. Para el popcorn. Podrido. Te agarré el popcorn. Creo que es el popcorn o me gustan los huevos podridos, verdad? Siguiente duda. Caramel corn. Maíz de caramelo o queso. Ya se echó a perder. Podrido. Ok. Y ahorita estamos Stephanie, yo, uno, Karen, cero. Nooo. O sea, vamos contando lo bueno o lo malo. Lo bueno, yo agarré los buenos. Ah, ok. Ok. Este. Mueve el dedo, ¿no? Sí, sí, es ese. Creo. Este. Oh, este es este. Eso sí es este. Sí, es este. Ok. Maíz de caramelo, pero sabe mal. Yo creo que el mío también. No es queso. No. Sabe como... como el peal del apple. ¿Y tú usas eso? No. Oh, maybe mine es queso. Bueno, yo usaba caramelo. Si me conoces, sabes que estoy obsesionando con cheese, así que... ¿Te gusta moli cheese? No, yo me gusta moli cheese. Ok, ella me gusta moli cheese. Ok. Vamos. Una a una. Let's see this one. Es coco o... Leche que ya has hecho perder. El blanco es... Oh, God. Oh, 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 oh. Tienes que agarrar otra vez. Hi. Estoy seguro ese era el coco. Oh, 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 oh... It was so nasty. Es... No, yo voy aoperar horchata. Yo te dije... estaba como sour, ¿cuál es ese sour? ácido, ácido, ¿verdad? ay no, tú dale el siguiente queso le pongo, tutti frutti o calcetina es apestoso, oh god tutti frutti lo hace Black 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 pecho y iseña, ¿qué es? ¡Melo costón! ¡It didn't even land on it! ¡Por ti! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Even the cameraman's gagging! ¡Oh god, oh god! ¡Ew! ¡Oh god! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Pesado! ¡Pesado, wey! ¡No, yo no lo voy a ver! Ok, este. ¿Limón o... ¡Sacate! Yo creo que me va a gustar los dos. ¡Limón! ¡Limón! ¡Sacate! ¡No se lo comes! ¡Qué bueno! ¡Limón! ¡Mensa! ¡Si no hay comida en el mundo! ¡Solo esa caca! ¡Yo sí me la come! ¡Yo no me muero del hambre! ¡Sefari! ¡Dos! ¡Clarén! ¡Tres! ¡Uh! ¡Gracias Dios! ¡Es como conmigo! ¿Frambeza o pasta? ¡Pasta! ¡Pasta! ¡A los dos bastan buenos! ¡Pasta! ¡A los dientes! ¡Pasta! ¡Ya! ¡Está bueno, ¿verdad? ¡Es como un chicle! ¡Es como... ¡Ya! ¡Como un chicle! ¡Como una menta! ¡Mmm! ¡Como una menta! ¿Sabes que ese nos hubiéramos comido después del barf? ¡Mmm! ¡Cause technically, that's what you do! ¡Vomitas y te lavo los dientes! ¡Siguiente! ¡Mmm! ¡This one! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ya pesa pescado esta cosa! ¡Ok! ¡Es! ¡Ah! ¡Fresas! ¡Un licuado de fresas y banana! ¡O un pescado muerto! ¡O este es este! ¡Este es! ¡Porque este es más clear! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Ya casi nos había tocado! ¡Ah! 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 ¡Qué guapesta! ¡Ay, guapesta! o pera oh my god si, y tanto que escogiste vas a ver cuándo va a salir pera moco moco empatamos el único que nos falta es de este café chocolate oh comida de perro en lata ya me ha doliado el corazón ya comida de perro de arnaboy pobrecito Rambo chocolate chocolate no bueno ya, bet so the loser who's the loser? hahaha so, como ella perdió tienes que probar otro de barf o peach ok cuál es tu suerte ah, aquí voy mmm esta bueno no lo mordiste no lo mordiste si, ya me lo traí a ver a ver mentirosa ok bueno por lo menos yo terminé con chocolate se me quitó todo el sabor feo se me quitó todo el sabor feo me pilló con quiche so, ese es el final de este reto todavía tenemos bastantes pero ya no queremos seguir que es que asco yeah so, ese fue el juego no lo recomiendo no lo recomiendo yo si lo recomiendo jueguen con sus amigos, amiguitas y se vomitan así se ve beboozle y lo pueden agarrar en party city o en la walmart ya ok bueno eso es todo gracias por ver nuestro video gracias a toda la gente que se ha suscrito sigan viendo nuestros videos denle like comenten suscríbanse a nuestro canal los apreciamos mucho gracias por vernos y hasta la próxima chao oh, hi I'm Satana Melissa Nunu chocolate food in our house today oh my gosh I got dog food o o oh no 對了 a Got something good In the pile of jelly beans ¡Suscríbete al canal!